Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie las mejores clases y hoy toca la escopeta automática Grazei. Una escopeta que se ve muchísimo, sobre todo en mapas pequeños, porque puede spamear con ella y funciona muy bien. Así que vamos a ver los mejores accesorios para esta escopeta. Comenzamos con la sección de bocacha donde vamos a equipar el obturador completo para M97 que nos da menor dispersión de los preestiles, lo que hace que ganaremos sobre todo precisión al disparar desde cadera y también se nota un poquito en cuanto al alcance. En la sección de acople vamos a utilizar la empuñadura de pistola que nos sube un poco la velocidad de esprintar al disparar algo que con escopeta nos interesa muchísimo ya que desde que subimos el arma cuando vamos esprintando hasta que la bajamos se tarda un poquito más que en otras armas en poder empezar a disparar y de esta manera lo reducimos bastante y también nos sube más uno de precisión al disparar desde la cadera, algo que con escopeta nos ayuda muchísimo. Vamos a utilizar los tambores del calibre 12 con 10 cartuchos que nos aumentan la capacidad de munición y la velocidad de recarga ya que se recarga como si fuera un cargador normal y no hay que meter cada cartucho de uno en uno así que viene bastante bien. Para el tipo de munición, esto es bastante importante en esta clase, vamos a utilizar más pólvora porque nos sube el alcance de daño y esta escopeta no tiene demasiado alcance, es más de todas las escopetas en las que menos alcance tiene pero con esto la podemos subir un poquito más y así sacar bajas más largas de un solo tiro. En cuanto a la empuñadura trasera, vamos a utilizar de nuevo empuñadura de tela para subir la velocidad al apuntar con la mira y de esprintar al disparar y nos ayuda dándonos un poquito de recuperación del retroceso cuando disparamos desde cadera que con la escopeta lo vamos a hacer muchísimo. Para la sección de cañón vamos a utilizar el chariot de 83,52 cm deportivo que nos da mayor precisión y facilidad de manejo algo que se nota bastante, nos sube el alcance de daño un 19% sumado al tipo de munición que llevamos se nota bastante que alargamos muchísimo más los tiros y conseguimos bajas de un solo disparo más lejana. En la sección de mira vamos a utilizar dos tipos de mira o la mira eliminada, la de hierro que trae porque es una escopeta y no necesitamos zoom para largas distancias o reflector el lake que es bastante rápido y es muy limpia, así que podéis elegir entre esas dos opciones. En cuanto a la culata vamos a utilizar la P de alambre que nos sube más 2 de velocidad de esprintar al disparar y más 1 de velocidad de movimiento. Como habéis visto llevamos muchos accesorios para aumentar la velocidad de esprintar al disparar y es por lo que os expliqué antes que le cuesta muchísimo a la escopeta pasar de llevar el arma elevada a empezar a disparar y así lo reducimos un poquito y podemos ir más rápido por el mapa disparando. Y por último en la sección de ventajas vamos a utilizar en la primera, en la de competencia, arrollador que nos permite disparar mientras sprintamos algo con la escopeta, nos viene súper bien para moverte más rápido y no tenéis que ir parando un poco esa velocidad de movimiento mientras spameas con la escopeta. Y en cuanto a la segunda ventaja, en la sección de kit vamos a utilizar totalmente cargado para no quedarnos sin munición, aunque esto es raro que pase con la escopeta. Y aquí tenéis la mejor clase para la escopeta automática, la verdad es que funciona muy bien, en mapas muy pequeños como Dachau o otros mapas que tenemos en este juego spamean muchísimo y podéis ir muy rápido con arrollador eliminando a la gente, sobre todo al principio que se sacaba mucho V2 de esta manera, ahora se ha reducido un poco pero sigue estando muy rota. Así que os recomiendo que utilicéis la escopeta y aquí tenéis la mejor clase para la automática. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis como siempre podéis apoyarme para que la comunidad siga creciendo, dejadnos un buen like para que cada vez seamos más y lleguemos a más gente y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!